Música Hasta me dar ganas de bailar, solo que no puedo Necesito unas clases de baile, a ver quien me enseña, eh Por ahí nuestros compañeros y amigos del Facebook Música La baila de Puebla ya llegó, rumba a Guarachera, rumba de mi tierra Suena la candela con sabor Música Música Bailador Música Música Ya llegó la cumbia, cumbia sonidera, la baila de Puebla ya llegó Rumba a Guarachera, rumba de mi tierra, suena la candela con sabor Música Cumbia colombiana y cumbia mexicana, a toda la raza comenzó Suena los tambores y la guacharaca, ritmo solidero, bailador A todos los amigos les invito a darle like a nuestros videos Música Manita pa' arriba Ah no, dedito pa' arriba Ey, 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 ey Música 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 Música